que está bueno que ustedes difundan, que todo el mundo que hace comunicación difunda, que se llama Programa Abrazar, que vos entras a Google, pones Programa Abrazar, y es para ser referente de un niño. ¿Qué es ser referente? Bueno, es como una madrina, como una tía, una cosa así. Hay muchísimos, muchísimos niños institucionalizados en la Argentina. Patricia, ¿uno se puede postular para eso? Claro, vos entras en el programa, te postulas, te hacen una jornada de capacitación y de entrevistas, porque no es que cualquiera que se presenta lo pueda hacer. Lo puede hacer el que puede, el que tiene la capacidad y la seguridad que tiene que tener un niño para no ser lastimado. O sea que es un estudio psicológico. Claro, varias entrevistas psicológicas, una capacitación también. Bueno, total que yo siempre estuve hace muchos años en ese programa, y había decidido justamente terminar con el programa porque, bueno, tengo mucha actividad, muchas cosas para hacer, y dije, bueno, tuve la suerte que los dos últimos niños a los que yo tenía como referido, claro, yo era referente a Madriné, fueron adoptados por alguien de mi familia. ¡Ay, qué hermoso eso! Sí, sí, de casualidad, fue como una casualidad, y eran hermanitos, son hermanitos. ¿Segís presente en la vida de ellos? Sí, obvio, soy su tía. Sigo presente en la vida de todos los niños que yo he referido, igual, porque cuando vos te presentás en uno de estos programas, está bueno que sepan la gente que es un gran compromiso, y es un compromiso de por vida. Claro, es un lazo que generás nuevo, un vínculo. Claro, un vínculo, porque el niño ya tuvo muchas pérdidas, no está bueno que pierda otro, ¿no? Entonces, pero bueno, en el programa Abrazar vos decidís los tiempos, vos podés decir, bueno, yo puedo una vez por mes, bárbaro, una vez por mes, te designan un niño si estás capacitada, donde vos vas, lo sacás, vas al cine, o qué sé yo, y vas tomando a medida que vos vas pudiendo. Bueno, yo en Navidad quiero llevarlo a casa, ¿no? Eso en el proceso, mientras el chico está institucionalizado, y lo van a adoptar. Una vez que lo adoptaron, ya arreglas las visitas con los papás, ¿no? Yo había decidido un poco terminar con el asunto de los niños, porque ya tengo mucha actividad, y me salta en la computadora una convocatoria de un adolescente. Y bueno, en el transcurso de estos años conocí tantos, tantos niños, adolescentes, niños grandes también, se les llama niños grandes a partir de los 7, 8 años, que no son adoptados porque no tienen... Por grandes. Exacto, porque no tienen, bueno, la gente no tiene el deseo. Yo creo que sí tienen el deseo, no tienen la información. Claro. No tienen la información, creen que son chicos que traen problemas, ¿no? Y yo creo que casi te diría al revés, son chicos tan conscientes de lo que es la adopción, que es bárbaro, ¿viste? Adoptar un niño grande, porque podés hablar del tema, desde su mirada, desde tu mirada. Por supuesto que es una construcción, pero también es una construcción de vínculo cuando es chiquito, no es que porque es chiquito... Es una construcción de vínculo cuando parís. Claro, exactamente, exactamente. Cuando parís, que vos decís, este ser extraño, que ahora depende de mí, ¿no? Así que bueno, salió esa convocatoria y me conmovió una frase que decía especialmente la convocatoria. Él tenía en ese momento 17 años y dijo, bueno, es mi última oportunidad para tener el amor de una madre, para sentirlo. Ay, mírame, yo voy a que estar a dar. Sí, sí, yo leí. Pero vos leíste eso y yo quiero... Me parece que yo leía, leí ayer y tenía ganas de hacerte preguntas. Quiero saber cuando le dijiste, tus hijos son adultos, tus nietos son adolescentes, ¿no? Sí, adolescentes. Vos leíste, hola, sí, voy a adoptar un adolescente. ¿Qué pasó con tus hijos? Me parece como, es una decisión tuya, pero digo, ¿qué pasó ahí? Bueno, movimientos, me imagino, digamos, como vos decís, es una decisión mía, no se cuestionó. Pero te miraron fijo. Claro, algunos... ¿Por qué? La pregunta era, ¿para qué? ¿Por qué? Si estamos nosotros, ¿no? Claro. Como si el amor también... No límites. Claro, como si el amor no se pudiera expandir, ¿no? A veces lo que sienten algunos niños sobre todo, bueno, y adultos también, es que si vos amás a otro, no vas a dejar de amarlo, ¿no? Pero bueno, yo había tomado ya la decisión y ellos también me conocen, porque yo vengo, esto ya te digo, no fue de muchos años, ellos han compartido muchos fines de semana, muchas navidades, muchas vacaciones con otros chicos. Claro. Entonces están como más acostumbrados. Pero bueno, la adopción es otra historia, ¿no? Claro. Hubo algunas, no sé si resistencias, pero no acuerdo. Claro. No, bueno, está bien, vos hacelo, pero yo no estoy de acuerdo. Claro. Y es respetable. Claro. Pero bueno, viste que el tiempo todo lo acomoda, y el amor sobre todo todo lo acomoda, y hoy es, bueno, un vínculo hermoso que tengo con este hijo precioso, que estamos construyendo amor todos los días, ¿no? Y también con la familia. ¿No está terminado el proceso? No todavía. Ok. Ahora estamos, sí, creo que en 15 días ya tenemos la guarda definitiva y, bueno, ir al juzgado. Claro, es un proceso que demora, en todos los casos, el proceso de adopción, digamos, de los papeles, pero no el proceso de que el niño esté viviendo con vos. Ah, eso es, yo sabía. ¿Rápido? Muy rápido. ¿En serio? Bastante rápido, sí. Tanta gente que, viste, como que no hace el clic de decir que tiene un hijo y no piensa en un chico más grande. No, con un chico más grande, en tres meses, cuatro meses, el chico está viviendo con vos, es muy posible, si todo va bien, si las entre... Hay, por supuesto, equipos, tanto de Ruaga, que es registro único de adopción, como el equipo del juzgado, como Infancia, hay equipos que te van, bueno, chequeando, ¿no? ¿Quién sos? Porque acá se trata de darle un hogar a un niño. Claro, no de darle un niño a... Claro, no es satisfacer un agujero existencial tuyo, ¿no? Entonces, por supuesto, hay muchas entrevistas, ojalá hubieran el triple, porque me parecen muy importantes, también para el adoptante, porque te interpela de una manera que vos te podés arrepentir muchas veces, sin culpa, sin nada, porque casi que ellos te están empujando a decir, mirá que esto no es romántico, ¿eh? Y creés que... Importante. Estoy pensando, digo, esto que capaz, nosotros hablamos, viste, mucho de la edad, del post-40, de... Y muchas mujeres que capaz ya son más que post-40, capaz 50, 60... Yo voy por los 70, chico, tengo 69. Te iba a preguntar, o sea, tuviste un hijo a los 68. Claro, hermoso. Es hermosa esa idea. Hermoso. Bueno, digo, quizás, viste que muchas veces se sufre tanto este tema del nido vacío, y quizás, ¿no? Es una oportunidad para darle esa al revés. Pero claro, yo creo que es algo. Pero no es un momento en el que le das una oportunidad, que podés abrir tu corazón para darle una oportunidad a otro chico. Yo creo que tiene que ser un tema de vocación. Tenés que tener la vocación y entender lo que estás haciendo. No, pero no pasa que tenés la cabeza más relajada y más fresca, que no estás con el lío de todos los pibes de las cosas otro día, y decir, ah, bueno, ahora tengo la cabeza como más fresca para poder darle el tiempo a lo que necesite un chico, ¿no? Sí, sí. No sé, pienso. Sí, no es para llenar un nido. No, para darle la posibilidad a una persona. Entendí perfecto y lo pienso igual. No, lo que estoy diciendo es que coincide con un momento, quizás, en el que nosotras, capaz, tenemos como otros tiempos, otra cabeza, otra... Seguro, cuando estás criando hijos... Estás con la cabeza. Por eso. Entonces, digo, coincide con ese momento. Digo, quizás podés tener como esa capacidad de poder entender la importancia de esto, que capaz en otro momento, que estás con tu tibes... O de un deseo que venís postergando, ¿no? O postergando. Yo no hubiera hecho... El deseo de un vínculo que capaz postergaste este momento. Tengo nada que ver con nada, pero tengo la fortuna de tener alrededor mío, en mi familia y en mis amigos, un montón de adopciones. O sea, como que estoy muy rodeada, entonces, conozco bastante como las palabras y eso. Por eso, digo, siempre del lado del chico y no de... Y tenía... Me intrigaba un montón. Quería escucharte y me parece que sos tan precisa. Ahora te vamos a cambiar de tema. Hermoso, gracias. Bueno, pero es un tema espectacular. Está bueno para que la gente sepa que puede construir... El vínculo que yo tengo con mi hijo es hermoso. Él es un ser hermoso. Hermoso. Es que tomó la decisión de cambiar su destino. Claro. Y lo está logrando. Es espectacular. Y yo estoy acompañando. Ojalá se termine pronto el proceso. Sí, sí, sí. Igual hace cinco meses que vivimos juntos. Eso es lo importante, claro. Y que su vida cambió un montón porque estudia, porque bueno. Qué genial. Hermoso. Estar en el colegio. Sí. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, y vamos a otra cosa. ¿Qué veces he hecho? Porque aparte yo te lloro, ¿viste? Yo también te lloro, ¿eh? Mira, ella casi lloro y yo casi lloro porque ella llora. Sí, yo también. Es que me parecía espectacular. Cuando leí eso, moría de ganas de preguntarte. ¿Qué hubieras hecho si no hubieses sido actriz? Posiblemente me gusta mucho la medicina. Posiblemente médica. Algo... Algún. Algo...